Hola, yo soy Brenda Gallo y los espero este 17 de agosto para que nos acompañen en una gran experiencia de reggaetón, moda y música. Yo soy una melómana por completo, me siento apasionada por la música desde mis 7 años y bueno, ya soy DJ profesional. Mi propósito musical es ser una de las mejores DJs de todo Colombia y también ser conocida internacionalmente y poder llevar mi música a los grandes clubes y festivales del mundo. Bueno, ¿qué quiero transmitir en mis canciones? Quiero tener una conexión con el público, generar buena energía, generar que la gente se sienta feliz en cada una de mis presentaciones y que sienta una experiencia diferente. Yo sueño con que pueda producir algún día una canción con Black Coffee, me encanta su estilo musical. En el Castillo Marroquín es un evento especial de Abra Cadabra y Chichos Party con Latin Angels. Es una fusión de música con moda. Como artistas principales tenemos el reencuentro de Ñejo y Dálmata y bueno, también Ñengo Flow y otros artistas muy especiales. La importancia de este evento es que Abra Cadabra y Chichos Party quiere hacer un evento diferente, entonces para mí es una experiencia que nunca he tenido, la verdad es la fusión de reggaetón, de música, de moda, de modelos. Y voy a estar participando en eso, me parece pues una experiencia muy agradable. ¡Suscríbete al canal!